Por alusiones. Adelante, senador. Tiene dos minutos. ...de participar en el debate, pero esta alusión me obliga, porque yo he luchado siempre por las libertades de nuestra patria y sigo en esa posición. Aquí no se está decidiendo quitar ningún control constitucional, mienten. No hay ningún artículo de la Constitución que establezca que la Corte puede modificar una reforma constitucional. No existe ni siquiera la posibilidad de que desede amparo el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. Pero, escuchen, dice muy claramente que no procede el amparo contra una reforma constitucional. Lo que está a discusión aquí es la posición clasista y racista de la derecha que se niega que se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Ese es el tema de fondo. Y les digo, sí hay, cuando el PRI y el PAN hizo pedazos la Constitución con el artículo tercero, con el artículo 27, con el 123, con el 130, la Corte dijo que no podía intervenir porque no podía intervenir, pero sí hay quien pueda poner orden. Lo establece el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Ahí dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y ese gobierno va a ser juzgado junto con quienes colaboraron con ellos. Ese artículo debió haber sido aplicado contra los gobiernos del PRI y el PAN. Hoy el pueblo apoya la elección de las personas juzgadoras. No estamos tomando decisiones contrarias al pueblo y a la patria y seguiremos siendo un régimen de libertades. Larga vida a nuestro movimiento y al respaldo del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias.